Buenas tardes. Hoy, 19 de noviembre del año 2023, nos encontramos como siempre en la Reserva Natural Los Guaymaros del municipio de Agustín Codazzi, Departamento del Cesar en Colombia. Hoy, como siempre, quiero brindarle un saludo muy especial a unas personas a las cuales considero mis amigos y amigas y personas que me han apoyado en mi canal. En primer lugar, quiero saludar con especial afecto a la doctora Diana Carolina Arias Buitrago, su esposo e hijos en el Distrito Especial Portuario, Biodiverso, Industrial y Turístico de Barranca Bermeja, Santander, en Colombia. De igual manera, quiero saludar con especial afecto a la señora Rosario Alvarado, a su hija Rita Daza Alvarado, en la finca Villa del Rosario, Vereda Montes Grandes, del municipio de Pueblo Bello Cesar y demás familias en la ciudad de Valledupar. De igual manera, quiero saludar a la señorita Marcela Jiménez Córdoba, en la ciudad de Valledupar, sus padres y demás familiares en el municipio de Pueblo Bello Cesar. A todos ustedes muchas gracias y los aprecio de corazón. En el día de hoy, les voy a hablar de un árbol muy importante del bosque seco tropical. Hoy les voy a hablar a ustedes del árbol de Algarrobillo, también llamado Campano o Samán, como se le llama en Venezuela, cuyo nombre científico es Albicia Samán, que hace parte de la familia de las Leguminosae. Aquí, como siempre, les estoy mostrando un árbol pequeño de Algarrobillo. Este árbol, como ustedes lo pueden ver, es un árbol de aproximadamente unos 40 centímetros. Tiene su tronco muy delgadito todavía. Este es un árbol que puede tener aproximadamente un año, año cuatro meses. Es un árbol de crecimiento lento. Aquí, como pueden ver, tiene hojas compuestas. Tiene hojas compuestas. Siempre va a tener una hoja paralela a la otra. Estas hojas paralelas se le llaman bipinadas. Son bipinadas. Y digamos que esta ramita que ustedes están viendo puede tener aproximadamente de 10 y los árboles más grandes hasta 15 centímetros de largo. Y los pares de pinas que tiene, o de hojas, puede alcanzar las 8 a 10 pinas. El árbol de Algarrobillo es un árbol que no se encuentra en el libro rojo de árboles en vía de extinción. Por el contrario, es un árbol muy abundante en el departamento del Cesar. En las fincas es muy utilizado. Ya les voy a explicar por qué. Este árbol es de crecimiento lento. Sus raíces son superficiales. A partir de hoy voy a empezar a hablar de la manera como se puede reproducir estos árboles. Que no lo he hecho en los videos anteriores de los demás árboles que he montado mis videos en el canal de YouTube. Este árbol se puede sembrar por semilla. Y que viene en una carpeta. Puede traer unas 10, 12 semillas. Y también se puede sembrar por estolones o estacas. Él también pega con estacas. Bueno, ahora sí quiero hablarles, digamos, de la importancia de este árbol. Pero para eso vamos a irnos desplazando para un árbol más grande. Que hay acá en la propiedad. Este árbol que nosotros tenemos acá al frente, que ustedes están observando. Este árbol es un árbol de algarrobillo. Y lo encuentro propicio para mostrarles el tronco, cómo es el tronco. Cuando compré esta propiedad, hace unos 10 años, ya este árbol era un árbol grande. Aquí podemos observar el tronco. Debido a que es un árbol, ya es un árbol de bastantes años, puede superar fácilmente los 50 años. Por eso es que ustedes ven, digamos, el color verde del musgo. Su corteza se encuentra, digamos, resquebrajada. Es una corteza que se resquebraja de manera natural. Pueden ver ustedes la corteza, cómo se resquebraja. El árbol de algarrobillo puede alcanzar una altura de hasta 60 metros en los bosques naturales. Es un árbol que su copa, que es una de las ventajas, puede alcanzar también 50 metros de su copa. Por eso es que ya voy a empezar a hablar de los beneficios. Uno de los primeros beneficios que tenemos de este árbol es que este árbol, por su copa tan amplia, se utiliza como sombra en los potreros de las fincas. Al estar en los potreros de las fincas, este árbol tiene una ventaja que en los árboles pequeños, sus hojas, que contienen un alto grado de proteína por encima del 18%, se puede, digamos, dar como leguminosa al ganado. Al igual que el fruto, el fruto de este árbol sirve para alimentar ganado. De hecho, he visto que en las carreteras donde este árbol crece de manera natural y no tiene propietarios, se recogen. Las personas muy humildes recogen sacos llenos de esta semilla, las cuales se los venden a los ganaderos. Y los ganaderos se las compran como a 10.000 pesos, unos 2.50 dólares. 2,50 dólares. ¿Para qué? Para que le sirva al ganado como alimento por su alto contenido de azúcares, reemplazando prácticamente la melaza. Pero hay que hacer una claridad que el alto consumo de esta fruta, del algarrobillo, al ganado le puede dar una obstrucción intestinal o timpanismo. Otra de las grandes ventajas que tiene este árbol de algarrobillo, aquí en el sector donde estamos hay varios árboles de algarrobillo, una de las grandes ventajas también es que sus flores son muy apetecidas por las abejas. En donde se encuentran apiarios de manera comercial y también de manera natural las abejas, ellas, digamos, les apetece mucho el néctar de la flor del algarrobillo. Pero incluso eso, digamos, hace que siempre se aumente el número de litros de miel que se pueden extraer en lugares donde hay algarrobillo, a lugares donde no hay algarrobillo que se reduce la miel. En este momento estamos aquí, bueno, pasando por un arroyo. Como ha caído bastante agua, pues aquí observamos este arroyito que se ha formado, pero él en el verano se seca. Aquí nos estamos desplazando para un lugar donde vamos a mirar uno de los algarrobillos más grandes que tiene la finca y que vamos a medir. El algarrobillo también para qué lo utilizamos. Es muy importante porque el algarrobillo puede, digamos, ser utilizado para sacar los postes de cerca. También puede ser utilizado para sacar los horcones cuando se construyen las casas de los esquineros. O a veces los esquineros de los kioscos. Y aquí estamos ante un gran árbol de algarrobillo. Uno de los algarrobillos más grandes que hay acá en la reserva natural, los guaymaros. Y aquí en este árbol sí se puede ver con mayor claridad como su tronco, como su tronco, digamos, como su corteza se encuentra, miren, como se encuentra resquebrajada. Miren. Incluso, miren, como esa corteza que está resquebrajada ya inicia un proceso de los hongos como un proceso natural para, digamos, ir alimentándose de él y irlo deteriorando al punto de que esto se convierta en abono. Aquí podemos ver una corteza de verdad que no está floja. Es una corteza que está supremamente dura. Como ven, su color es beige. Aquí no se observa tan beige, sino como un marroncito porque en estos días nos ha caído unos aguaceros importantes y el tronco está mojado. Que otro uso también importante para nosotros, y es que la semilla del campano es consumida por los venados. Incluso en esta región en algún momento hubo venados. Ya la cacería furtiva y criminal, bueno, ha acabado prácticamente con todos. En esta propiedad nosotros no alcanzamos a ver venados. Pero sí tenemos otros animales que pudieran alimentarse de él. No sé si los ñeques, los saínos, las mismas huartinajas también pueden consumir este fruto. Este es un árbol que tiene aproximadamente unos 25 metros de alto y tiene una copa de unos 35 metros. Aquí en el interior, cuando ustedes ven, hay otro árbol. Ese es un árbol de amarillo o morito que está creciendo por el medio de este árbol. En nuestra propiedad hemos iniciado un proceso de reforestación con este árbol. Lo consideramos importantísimo. Incluso estamos pensando en crear un vivero el año entrante de 2024 con el fin de poder suministrarles a los ganaderos y a las personas que requieran reforestar sus terrenos. Entonces, podemos estarle ofreciendo plántulas o semillas del árbol de campano, también llamado algarrobillo o samán, como se le llama en Venezuela. Vamos a medir el árbol aquí con la compañía de Elkin, mi mano derecha. Y, bueno, Elkin, vamos a medirlo un momentico. No va a estar muy fácil la medida porque, pues, la verdad que está un poquito, el sector está un poquito difícil. Permítame en un momento, aquí lo vamos a medir por encima de esta, digamos, especie como de herida. Pero el árbol está bien, el tronco está bien. Él fue que alguna rama que tuvo acá se le partió. Un poquito más arriba, Elkin. Vamos a, vamos a, ay, 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 sí, para que ahí. Perdón, un poquito, discúlpenme que es que a veces queremos hacerlo mejor. No somos profesionales en filmando videos, ni tampoco me gusta editarlos porque realmente trato de hacerlo. Bueno, este es un árbol que tiene 2 metros con 20 exactamente acá, pero siempre le descontamos los 10 centímetros que le hacen falta. Lo que quiere decir que el grueso de circunferencia de este tronco es de 2 metros 10. No es uno de los árboles más gruesos del bosque seco tropical, pues aquí nosotros en la reserva tenemos árboles que superan con mucha facilidad este, este grosor. Pero sí tengo que reconocer de que para llegar a este tamaño y este grueso han debido pasar muchos años y bueno, gracias a Dios no se ha tumbado. Bueno, aquí creo que también vamos a mirar a ver si aquí tenemos otros árboles de arrodillo. Bueno, creo que este es otro árbol. La reserva natural de los guaymaros viene, digamos, implementando el cuidado de toda la naturaleza. Cada semana tratamos de hablar de un árbol del bosque seco tropical y siempre consideramos que cada árbol, por importante de manera económica o así no tenga aparentemente unos usos, cada árbol hace parte esencial del ecosistema. Cualquier árbol, por insignificante que aparezca, realmente es parte fundamental. Quitar un árbol de estos, quitar un árbol de estos, le genera al ecosistema un gran problema. Por eso nuestra invitación siempre es a los señores ganaderos, a los señores cafeteros, a los señores palmeros, por favor, de alguna manera dejemos espacios en nuestras fincas en las que podamos mantener bosques. Que estos bosques se conviertan en, digamos, oasis de animales, de plantas y nos permita también mejorar el ambiente retirando el bosque CO2 del medio ambiente. También nos permite a nosotros generar microclimas. A todas las personas que ven mis videos y no se han suscrito, los quiero invitar cordialmente a que lo hagan. Es totalmente gratuito y de igual manera quiero agradecerles de corazón a todas las personas que se han suscrito a mi canal. Estamos creciendo cada semana más y quiero solamente darles las gracias a todos que tengan un buen inicio de semana. Muchas gracias.